Bueno, pues resulta muy interesante en estos momentos saber lo que está pasando en los partidos políticos y uno de ellos, el que gobierna Guanajuato, el mayoritario del Partido de Acción Nacional, pues sin duda ha venido dando noticias en los últimos días y le falta aportar otras. Por eso decidimos establecer comunicación con su dirigente estatal, con el presidente del Comité Directivo, Gerardo Trujillo Flores. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con gusto de saludarte, Arnoldo. Muchas gracias, buena tarde y buena tarde a todos los plebidientes. Oye, un poco desconcertados los panistas con su nueva forma de elegir a sus representantes, a sus candidatos a los diversos puestos de elección. Notamos rumores en algunos municipios donde se habla de cambios. ¿Qué me puedes decir? ¿Es solamente la falta de costumbre? Yo creo que coincido contigo, yo creo que solamente es la falta de costumbre y la parte de los procesos a donde hay que recordar que estamos en este proceso designando con estatutos nuevos que estamos designando con un consejo distinto a como lo veníamos realizando en otros momentos y eso puede causar también cierta incertidumbre dentro del mismo proceso de designación. Sin embargo, en todos los casos, en todos los municipios, tenemos ya decisiones tomadas con la excepción de León, que todavía no presentamos la Terno, la propuesta del Comité Estatal. Y en el resto de los municipios y distritos, pues prácticamente tenemos totalmente agotados los procesos en la determinación de la Terno presentada para el Comité Nacional, que la espera también de la próxima reunión concluir con los que están ya entregados y esperando que la decisión de la propia permanente. De los 46 municipios, Gerardo, yo creo que el caso de León hay que tocarlo aparte, pero te preguntaría, San Luis de la Paz, donde hubo un proceso ante el Tribunal Estatal Electoral, ¿ya quedó resuelto esta situación? San Luis de la Paz quedó resuelto el día lunes por la noche y confirmó el resultado de la jornada electoral con el profesor Guillermo, así lo ha determinado la jurisdiccional. Entonces, prácticamente el lunes se resolvió, quedando ya únicamente pendiente el municipio de León. A ver, bueno, y la joya de la corona, el municipio que el PAN gobernó 24 años, que fueron desplazados del poder en 2012. ¿Qué está pasando en León, Gerardo? Tu dirigente municipal habla de Plan B, nuevos nombres se han incorporado, algunos que estuvieron en origen. ¿Cuál es el estatus del proceso a estas alturas? Dentro del proceso de origen, si recordamos, se decidió generar un método de revisión en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Y hemos estado trabajando sobre el mismo método, bueno, creo que también entendiendo la circunstancia de entender cuál ha sido nuestro proceso, porque pues también el llegar a una designación del municipio más importante del estado en cuanto a la economía y el tamaño de la población, ha sido diferente. Y este proceso diferente, pues a veces se llega a tener confusión al no tener a costumbre la designación. Sin embargo, lo que estamos haciendo es revisar con toda puntualidad los escenarios internos, el tener las condiciones tanto internas como externas para llegar al proceso de designación. No solamente el proceso de designación del presidente municipal, sino el proceso de designación para los diputados locales. Los distritos locales también serán designados por la Comisión Permanente. Y todo está en el proceso de revisión, atendiendo las necesidades que estamos viendo para el municipio y cuidando también la condición interna. Yo creo que las condiciones que tenemos en este momento en el partido han sido o son favorables si las comparamos con los conflictos que tenemos hace tres años y la decisión que se tome de quién sea nuestro candidato a presidente municipal y nuestros candidatos a diputados locales, pues tiene que obedecer primero al candidato que dé respuesta a la exigencia ciudadana y también que integre a todos los panistas en el propio municipio. Este proceso esperamos que lo estaremos concluyendo la próxima semana. Muy bien. Déjame preguntarte algunas cosas, Gerardo. Tenemos la impresión, no te voy a decir se dice en los medios, yo en lo personal, platicando con muchos panistas, tenemos la impresión de que hay diferencias de criterio entre el Comité Ejecutivo Nacional y los panistas de Guanajuato, representados estos por ti en el Comité Ejecutivo Estatal, por el propio gobernador como un líder político del Estado. ¿Es esto real? No hay una diferencia de criterio. Yo creo que coincidimos todos en ganar la elección y ganarlo con el mejor o la mejor candidata o candidata de lo local, de lo local, de lo municipal. El proceso lo hemos procesado juntos. Las mesas de discusión y de acuerdos las hemos sostenido juntos el Comité Ejecutivo Nacional con Guanajuato por la importancia misma de la decisión. Y a diferencia de otros municipios que hemos llevado todo el proceso en lo local, este es el único proceso que lo hemos llevado de manera compartida con el Comité Ejecutivo Nacional, porque lo que no queremos ni el Comité Ejecutivo Nacional ni el Comité Estatal es que el acuerdo al que lleguemos o quien acordemos que sea nuestro candidato a presidente municipal tenga una diferencia en el momento de tomar la votación en la permanente de criterios o de visiones o de compromisos de partido. Entonces, el proceso no hemos tenido una diferencia en cuanto a las zonas. Hemos estado construyendo el proyecto conjunto con el Comité Nacional y Guanajuato y la decisión la estaremos tomando de manera conjunta el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité de Guanajuato. La terna forzosamente tiene que ser votada por Guanajuato y forzosamente tendrá que ser designado formalmente por la permanente. Se han incorporado nuevos nombres, como es el caso de Héctor López Antillana o incluso de Carlos Medina Plasencia. ¿Es esto justo para quienes vienen desde un principio siendo evaluados? No se han incorporado nombres de origen. También hemos estado explorando o haciendo reuniones o consultas con todos los nombres que al día de hoy se han externado. En algún momento han subido y han bajado nombres, pero los han subido los propios medios. Nosotros hemos estado manteniendo también el análisis en procesos de mesa con pocos participantes justamente para cuidar a los nombres que en él participan, pero no es en ningún momento, se ha mantenido con falta de información a los que han estado participando desde hace tres o cuatro meses en el proceso. Al contrario, creo que lo que hemos mantenido es la comunicación y también de todos ellos la responsabilidad de compartir esta decisión para fortalecer proyectos de unidad. Gerardo, el PAN tiene una fuerte tradición democrática, una rica vida interna. Sus militantes se sentían siempre parte de la toma de decisiones. ¿No crees que eso corra riesgos con este nuevo método estatutario más centrado en mesas cupulares? Se me cortó un poquito la señal, Arnoldo, pero dentro de los procesos internos de selección de candidatos tenemos la posibilidad de poder llegar a la designación. Creo que en este momento o en el momento que se tomó la decisión de abrir un proceso de designación para el municipio de León fue justamente con la intención de no tener la división que tuvimos en la jornada electoral pasada y que quien llegue como candidato venga a fortalecer los proyectos internos y externos. Y al día de hoy hemos tratado de compartir esta decisión y también de compartirla con la militancia para evitar justamente una fractura o un conflicto como lo vimos en las pasadas elecciones. Bueno, paso a otra cosa y ya no te pregunto. El tema de los diputados plurinominales. Ya vimos que se decidieron los primeros tres de la circunscripción. Una militante de Guanajuato quedó en el segundo lugar, Mayra Enríquez. ¿Qué pasa con el resto de las propuestas, Gerardo? ¿Van a intervenir ustedes, el PAN de Guanajuato, el Comité Estatal? Las próximas propuestas serán justamente la propuesta por Guanajuato. Esta lista que se votó en la sesión de lunes, yo estuve ahí en la votación como parte de la Comisión Permanente. Votamos la propuesta por circunscripción. En este caso, Mayra Enríquez llegó por nuestra circunscripción. Y falta todavía de que se haga la propuesta por el Estado. Y esa propuesta todavía no la votamos. Será posterior a la fecha de la jornada electoral en los distritos federales, que será el día 22 de febrero. Y seguramente estaremos haciendo nuestra propuesta a la Comisión Permanente a finales del mes de sobrero. ¿Sí, Gerardo? Sí, sí. Te preguntaba, ¿puede entrar todavía de acuerdo al histórico por lo menos un militante más, un panista guanajuatense más podría ser diputado federal por esta vía, no? Dos más. Dos más. Dos más, sí. ¿Serán enviadas ternas o ya propuestas unitarias? Serán enviadas ternas, que serán igual dentro del mismo proceso estatutario. Tendremos que mandar la terna en orden de prelación y presentada ante la Comisión Permanente. Gerardo, esta vez no se nota mucha presencia de candidatos externos. El PAN se caracterizaba por abrirse a ciudadanos también en pasadas elecciones. ¿Lo tienen contemplado? Sí. Estamos considerando la posibilidad de poder invitar a externos en todo este espacio plurinominal. Tenemos participando a varios integrantes de la sociedad civil dentro del mismo corredor industrial. Hemos invitado también a regidores que forman parte de las planillas. En todas las planillas, en todos los casos, llevamos ciudadanos no militantes de Acción Nacional dentro de las planillas, con esta visión, fortalecer la participación pública de los ciudadanos. Y en las posiciones principales tenemos varios municipios que encabezan candidatos externos. En el tema de la equidad de género, ¿cómo van las cosas? ¿Hay obligación en algún tipo de elección, como las legislativas, pero no en las de alcaldes? Sin embargo, pues hay un espíritu de la ley ahí. ¿Qué me dices de eso, Gerardo? Tenemos en este momento, en la integración de las planillas, igual tenemos que cumplir con el 50% de la integración de la planilla por hombre y mujer, o sea, por género, y que vamos exactamente en todas las planillas del 50% de participación de mujeres. Y en los distritos locales y federales, pues tenemos la obligación, 11 candidatas mujeres en lo local y 7 candidatas mujeres en lo federal. Estamos conscientes de que debemos cumplir con esta obligación legal y cuidando también la participación de la mujer en espacios locales y municipales. No ha sido sencillo porque no hemos tenido muchas mujeres que se animen a participar en nuestras jornadas electorales internas, pero sí las estamos integrando dentro de las planillas en los 46 ayuntamientos. Bueno, luego las mujeres se quejan y dicen que no las juntan como Pilar Ortega de repente. Hoy León sale junto la semana que entra, ¿candidato alcalde o terna de propuestas ante el nacional y ternas de candidatos a diputados también? Así es. Al mismo tiempo la intención es que León sea llevado a la Comisión Permanente los cinco distritos locales junto con el ayuntamiento, con la planilla completa. ¿Los candidatos a diputados federales serán prerrogativa del SEM? Los candidatos a diputados federales serán designados posterior a la fecha que tenemos la jornada electoral. Es decir, como te comentaba, la jornada electoral la tenemos para el día 22 de febrero y la condición de designación para los diputados federales será consideramos posiblemente la misma fecha que llevemos a los plurinominales, es decir, a finales del mes de febrero o en la primera de la sesión permanente del Comité Ejecutivo Nacional de marzo. Muy bien. Bueno, pues ojalá platicamos en el estudio pronto porque sí hay cosas muy interesantes que las voy a revisar y analizar. Si Dios quiere, pronto nos vemos por allá con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por atender la llamada. Hoy presentaste la plataforma electoral, entiendo, ante el Instituto Electoral de Guanajuato. Hoy presentamos la plataforma político electoral. Justamente aquí estoy en el Instituto Estatal Electoral terminando nuestro acto de entrega de las dos plataformas, la municipal y la legislativa. Una plataforma que además hicimos foros de consulta ciudadana, recogimos inquietudes de los ciudadanos y las plantamos en esta propuesta de agenda legislativa y de acciones de gobierno de nuestros candidatos, algunos de nuestros candidatos también. ¿Alguna línea a destacar en las plataformas? Son seis puntos importantes, Arnold, de lo que hemos nosotros impulsado en la agenda local. El primer punto, además, en coincidencia con la plataforma nacional, el primer punto es el combate total a la corrupción. El segundo, un crecimiento justo, duradero y sustentable en lo municipal. El conocimiento y formación de la prosperidad en lo local. Un tema que es muy importante, el de justicia y convivencia estatal, donde lo dividimos en varios rubros en participación con la mujer, la juventud, educación y el otro tema de seguridad social, que es fundamental en este momento en lo municipal. Y, por supuesto, un tema que no podemos olvidar, que es el municipio sustentable en ambiente de agua, energía y ambiente. Y ambiente creo que son seis, seis grandes rubros donde tendrán nuestros candidatos a presidentes municipales que focalizar sus esfuerzos y presentar sus proyectos de gobierno y, sobre todo, la exigencia que tenemos en este momento con la sociedad, pues, de dar resultados, usándolo y creo que eso es una gran oportunidad en este momento, de que los candidatos presenten con toda claridad lo que estamos proponiendo en acciones de gobierno. Muy bien. Entonces, combate a la corrupción en primer lugar. Gerardo. Ese es un tema que todos los partidos políticos debemos de poner atención, pero particularmente Acción Nacional. Muy bien. Pues, muchas gracias. Bueno, ustedes impulsan la Plataforma para un Sistema Nacional Anticorrupción. Así es. Sería en congruencia. Ya platicaremos. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado este espacio. Con todo gusto, Juan Pablo. Muchas gracias por la oportunidad también de estar por vía telefónica con todo tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. El dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, Gerardo Trujillo Flores, ya lo escuchó a usted, León Pendiente todavía, y bueno, pues, esta terna deberá estar lista a más tardar en una semana. Déjeme hacer una pausa.